El municipio de Monterrey pagará el seguro de vida a las familias de los policías caídos el pasado miércoles 29 de diciembre, cuando fueron atacados a balazos y con granadas por un comando armado en el cuartel de la policía en la zona poniente de Monterrey. Los elementos de ese suceso, estuvieron unos elementos que son pertenecientes a la policía preventiva de Monterrey que trabajan específicamente como patrulleros de barrio. Estos elementos fueron agredidos por cierto grupo de personas con armas de alto poder y bueno, se dieron los resultados donde fallecen tres personas, tres empleados del municipio, dos policías y un médico que estaba asignado a labores ahí del área. En ese momento se les estaba, el médico les estaba, antes de entrar al servicio a los policías municipales se les hace un análisis de que no vienen alcoholizados, que no vienen influenciados de alguna forma para dar su servicio como se debe y bueno, sabemos los resultados hasta el momento. Los oficiales de nombre Raúl Sergio Salinas del Bosque, José Roberto Carrión Galván y el médico doctor Jesús Sánchez Barajas.